¡Vamos! Amigos, sorpresa, cuestionamientos y también respaldo generaron las revelaciones hechas por el expresidente Vázquez cuando dijo que había manejado la hipótesis de un enfrentamiento armado con Argentina en el 2006 cuando el conflicto por Bonnia y los puentes cortados estaba más complicado ello le llevó, según dijo, a pedir apoyo a los Estados Unidos ¿Teníamos un conflicto muy serio con Argentina? y yo me planteé todo ese cenario hasta que tuviera un conflicto bélico ¡No basta! ¿Qué tontería es esta de que hay inmigrencia de un conflicto bélico? No lo dije yo, lo dijo... ¡Un ex presidente! ¡Ah, todo esto! ¡Claro, Tabaré Vázquez! ¿Ustedes entrenan con armas para qué? Por supuesto, para el combate, para la lucha que viene la lucha armada ¿Cómo caen estas declaraciones en el contexto actual? Es temporáneas, fuera de época El problema con las declaraciones de Vázquez fue que están sacadas de contexto según Brexia, el contexto de Vázquez debió ser el año 1812 Un presidente mañana dice, vamos a la guerra con Argentina pido la institución del presidente Entonces yo fui a Estados Unidos Yo fui a la señora Cancicero, don Luis Arraez que dijeron que Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos que desde toda la vida pintaron muros diciendo, no al imperialismo, los yanquis son malos Me parece un disparate de haber pensado eso y me parece otro disparate de haber llamado y haber negociado con los Estados Unidos la posibilidad de una intervención frente a un conflicto Eso es el antiamericanismo que la izquierda viene diciendo durante tantos años A esa izquierda que cree que todo lo que hace Estados Unidos es malo yo no sé cómo explican esto de que el primer presidente de izquierda del Uruguay fue a pedir la ayuda a Estados Unidos Es absurdo, una hipótesis bélica y menos con un aliado como Estados Unidos Lo que ha hecho la política exterior norteamericana en materia de resolución de conflictos está invadiendo pueblos enteros Ningún frente amplista va a apoyar que se hagan esas bestialidades acá El frente amplio no ha hablado nadie Deben estar todos abajo de la mesa Más vale ni hablar de esto seguramente van a decir En primer lugar no está ayudando nada a nuestro actual gobierno Yo supongo que el presidente Mujica debe estar pensando con estos amigos, para qué quiero enemigos Yo creo que lo que hizo Vázquez fue un acto de irresponsabilidad Lucía Topolansky catalogó de escolar los comentarios del expresidente Vázquez Ojalá que quede en agua en anécdota, en una anécdota escolar de un expresidente Y está planteando que le fue a pedir ayuda a Estados Unidos para ir a la guerra contra el marido de la presidenta de Argentina ¿Se puede llegar a complicar el tema del relacionamiento entre gobiernos? Espero que no Y la verdad que es una locura de solo pensar en una guerra con Uruguay Una guerra entre Argentina y Uruguay A mí se me pone la piel de gallina De pensar que realmente uno de los dos gobiernos haya evaluado esto en serio Hoy obviamente me decía una mujer por la calle Dice, me recalenté con Tabaré Vázquez Pero acabo de escuchar a Bordaberri Y se me fue la calentura Es decir, como que la calentó más Bordaberri, ¿no? Hacer eso en una charla licial Es un acto de gran irresponsabilidad Y creo yo también que parece revelar que a Vázquez lo está alcanzando la biología Y por la Bordaberri le dijo que está chocheando Ahora dice que lo está alcanzando la biología Crónica de un mal amigo Es un libro sobre la guerra contra el tabaco Una guerra que ya ganamos Y si podemos derrotar a Phyllis Morrie No va a poder derrotar a la mafia de los Kirchner El exmandatario dijo que su posición tiene fundamento Recordó varias amenazas de los piqueteros de Huelehuaychú Pero los ánimos estaban muy exacerbados Todos tenemos que acordarnos de cuál es la situación Crecen las amenazas de los piqueteros de Huelehuaychú Contra la planta industrial de Bodnia Señalan que si la pastiera comienza a funcionar Será ejecutada inmediatamente Pero Bodnia nació malparida Es una empresa que hizo las cosas mal Y va a nacer sentenciada a muerte El integrante de la asamblea de Huelehuaychú Jorge Fritzler En declaraciones al periodista Daniel Rojas de Fraiventos Dejó entrever la posibilidad de que la papelera Bodnia Sea objeto de un atentado Bodnia va a nacer y va a ser ejecutada al poco tiempo Es más, este asambleísta señaló hasta el comercio de Huelehuaychú Donde se encuentra un misil albatros Que podría ser utilizado para ese objetivo Como una cosa sugestiva En la vidriera de una armería de Huelehuaychú Que queda enfrente a la casa de Jorge Fritzler Se exhibe este cohete albatros Los ambientalistas esta noche Van a decir que empresarios de Huelehuaychú Están dispuestos a financiar un misil Para tirar abajo la chimenea de la empresa Bodnia Esa planta no va a existir más ahí ¿Viste lo que pasó con las Torres Gemelas? Bueno, va a pasar lo mismo ¿Te inmolarías vos? ¿Y por qué no? Bodnia va a terminar como las Torres Gemelas de Nueva York Sí, este... Complicado Sí, complicado Se está comentando la posibilidad de llevar adelante Actos de naturaleza terrorista Se está hablando prácticamente de un atentado Son amenazas, pero puede ocurrir Que a lo mejor alguna amenaza deje de ser Y el gobierno tiene que tomar las precauciones Tanto materiales como procedimentales Como lo ha hecho ahora para que no ocurra Y hay que empezar a decir al mundo Que si un día pasa algo acá Porque nadie descarta Este... ¿Quién será el responsable? Entonces en el día de Estados Unidos En el día de la señora Canciller Donizarra Que dijera que no hay un país amigo y socio de Estados Unidos ¿Cuál fue la magnitud en aquel momento de esa hipótesis? La magnitud era una en un millón Pero ningún presidente responsable Puede dejar de ponerla arriba de la mesa y analizarla Ahora, ¿quién se crea que Tabaré le pidió ayuda Para que vinieran los barcos y los aviones? Es un nabo Tabaré Vázquez es un agente de la CIA Es decir, que es un operador mazón Pero es un operador también de la CIA Cuando hablamos de la CIA Estamos hablando de la central de inteligencia de Estados Unidos Que trabaja para defender los intereses de las multinacionales De ese grupo selecto que maneja el mundo Cuando Bush visitó Uruguay en marzo del año 2007 El expresidente Vázquez fue interrogado precisamente por una periodista Sobre si había pedido la intervención estadounidense En el conflicto con Argentina por voto Presidente Vázquez, usted solicitó al presidente Bush interceder en las diferencias que actualmente mantiene Uruguay con Argentina por el tema plantas de celulosa No he planteado el tema del diferendo que tenemos con la República Argentina, señor presidente de los Estados Unidos Y que le pidiera al presidente Bush Si era posible que lo hiciera Y así fue y dijeron Uruguay es un país Y se aflacaron todos Entre otras cosas porque Dentro de pocos días En algunas semanas Por la gestión de su majestad El rey de España Se acercarán A dialogar para buscar Una forma amistosa Por el camino Del entendimiento Del razonamiento Por el camino Del entendimiento Del razonamiento Me parece que lo que ha hecho El ex presidente Vázquez Es utilizar un tema muy grave Para un tema político interno Quizás para ganar protagonismo En la interna del Frente Amplio Pero no se hace eso La verdad no se hace Cuando un político en general en Uruguay Hace momentos de este tipo Pensamos hay una estrategia En este caso No parece haber habido Una estrategia de ningún tipo Contestó cuando le preguntan Y capaz que no calculó Las consecuencias De las palabras El ex presidente Tabaré Vázquez Sacudió El ámbito Al anunciar Inesperadamente Su retiro De la actividad Política pública De alguna manera Pide disculpas Por los dichos Con respecto a El supuesto Conflicto bélico Y a pesar De haber hecho Un relato De lo realmente Acontecido Considero Que dichas declaraciones Fueron Inoportunas Sobre todo viene a partir De una Este Un error Que él cometió Que ahora parece Que reconoce Pero no reconoce Del todo Obviamente yo entiendo Esto como que El doctor Tabaré Vázquez Se va a callar Me parece lo que tiene que hacer Es Reconocer que se equivocó No armar esta telenovela Que está armando ahora Que van a ir todos A pedirle que vuelva No vamos a parar En seguir adelante En recuperar Para el sistema político uruguayo Para todo No solo para el Frente Amplio A una persona Con el capital político Y humano Que tiene Tabaré Entonces va a decir Lo voy a pensar Él va a tomarse unos días De descanso De reflexión Y todos sabemos que Mucho antes De lo que pensamos Va a estar de vuelta En la actividad política Porque una cosa Que reveló esto también Es que Mostró cuánta gente Había con ganas De pegarle ¿No? ¿Cómo caen estas declaraciones En el contexto actual? Es temporáneas Fuera de época Parece revelar Que a Vázquez Lo está alcanzando La biología Ojalá que quede en agua En anécdota En un anécdota escolar Tabaré Vázquez Es un agente De la CIA Bueno ya llegué Vamos a la guerra Amigos Sorpresa Cuestionamientos Y también respaldo Generaron las revelaciones Hechas por el expresidente ¿En serio? ¿En serio? Y yo me entiendo Todos esos escenarios Hasta que hubiera Un conflicto bélico ¡No basta! ¿Qué tonterías esta De que hay Inimilencia De un conflicto bélico? Yo lo dije yo Lo dijo Mirá como un ex presidente ¡Ah! Todo esto ¡Claro! Tabaré Vázquez ¿Ustedes entrenan? Vamos a entrenar ¿Con armas para qué? Por supuesto Para el combate Para la lucha Se viene a la lucha armada ¿Cómo caen estas declaraciones En el contexto actual? Es temporáneas Fuera de época El problema con las declaraciones De Vázquez Fue que están sacadas De contexto Según Brexia El contexto de Vázquez Debió ser el año 1812 Si un presidente Mañana dice Vamos a la guerra con Argentina Pido la institución De presidente Entonces De Estados Unidos Yo tenía que ver A la señora Casi cero Don Isaías Que dijera Que es Cuando dijo Que había manejado La hipótesis De un enfrentamiento armado Con Argentina En el 2006 Cuando el conflicto Por Bodnia Y los puentes cortados Estaba más complicado Ello le llevó Según dijo A pedir apoyo A los Estados Unidos Teníamos un conflicto De un enfrentamiento armado De un enfrentamiento armado